Ok, ping, pong, con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! Hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio. Tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¡Ya, Emilio!